...dulces sueños de Lusitania, el hijo de soviato de Lusitania en la Luz de María, periador de la iglesia, propietario de Santa Catrulli, con el clarex de 2006. Por medio del cual se declara fuera de San Turco, la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Ex-Cenas-Cenas, en una de sus facultades estatutarias y reglamentarias, considerando que de acuerdo con el artículo 121 del reglamento de las exposiciones y actos de demás actividades del ámbito de la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Ex-Cenas-Cenas, extinción de CSR de esclava fuera de concurso mediante resumisión expresa al entrar mayor de cinco años formal. El título de fuera de concurso presentará a Sociedadafurentina una prueba de certidumbre realizada con gombo de 60 milas a la anterior fecha en que se declara fuera de concurso. B, dos informes fiscales, genotificados por A, B, N y genotificados de civilización con respecto a la central que se declara fuera de concurso. Si en los requisitos reglamentarios se ha obtenido el título del gran campeón, en el Andalucía del Espacio Cirocolombiano, Palmira 2003, Manizales 2004, Medellín, Azucába 2004, Tuluába 2004, Esfugada 2004, Palmira 2004, Manizales 2005 y Tuluá 2005. En Andalucía fue el año excelente 2006, Santander de Crichal 2006, Caicedonia 2006, Rosso y de la Quinaja 2006. Reciende artículo primero. Declara, fuera de concurso, en el honor del Paso Cirocolombiano, a presentar dulce de suelo de A, B, N y genotificados. Requisito número 178, certificado de Azucana, de propiedad del criadero Santa Getúlis, y hacerle entera de la presente resolución artística.